Se estrenó en el canal virtual de la UN3, la Universidad 3 de Febrero de Argentina, y de manera gratuita una serie de comedia uruguaya, una miniserie que se llama No Hay Nadie, y para hablar de esa serie invitamos a su director y guionista Joaquín Bravo. Joaquín, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué repercusión vienen teniendo de esta serie, de No Hay Nadie? La verdad que re buena, re contentos. Hicimos ahora hace un par de semanas el preestreno en el Festival de Tour, que fue en Cinemateca, estuvo re lindo, fue con sala llena, pila de gente amiga, y sentí que estuvo bueno, que a la gente le copó. Y además de eso estamos en varios festivales afuera. Sí, fueron seleccionados en festivales en Italia, Estados Unidos, Australia, España, y ganaron algún premio también como Mejor Idea Original en el Festival Apulia Web Fest de Italia, y Mejor Director en Minnesota. Sí, sí, sí. Estamos muy contentos con esos reconocimientos. Ahora vamos a estar en otros festivales, en el Festival de Bilbao, Bilbao Series Land, que esperemos poder ir, si todo sale bien. Vamos a estar en... La serie va a estar en el Festival de Nueva York, en Baltimore, en Río Janeiro, y en todo eso estamos nominados en más de una categoría, así que estamos súper contentos. Buenísimo. Ahí estamos viendo imágenes. Contanos cómo surgió la idea de este proyecto, que son unitarios, o sea, uno puede ver cualquiera de estos capítulos por separado. Sí, la idea es... Yo ya tenía como esta idea de... Como siempre me tiró como el humor a la hora de crear. Y ya tenía esta idea como de hacer una serie que fuera entre cortometraje y sketch. Y ahí como por el 2019, le comenté la idea a Valentina Britos, que es una amiga que conoció en un taller de teatro con Roberto Suárez. Ella se copó, ella trajo a Pablo Grocai, que es músico, después Pablo terminó siendo el músico de la serie y vale la... haciendo la dirección de actores. Ahí armamos el proyecto, lo presentamos al... Yo bajé los guiones, lo presentamos al ICAU. Fue un fondo que no ganamos, pero al año siguiente nos asociamos con Básico Producciones, sobre todo con Patricia Canen, que es la productora del proyecto. Ahí lo presentamos al Montevideo Filma. Ese fondo sí lo ganamos y ahí empezamos a producir. Es una coproducción entre Básico, que es la productora de Pati, y Puré, que es mi productora, y otra gente amiga de La Vuelta, colegas, etcétera. ¿Y cuándo la filmarás? Y la empezamos a filmar hace tres años, ahora el primero de noviembre se estrenó, y la empezamos a filmar justo el primero de noviembre del 2020, o sea, hace tres años que estamos... Tres años exactos. Estamos en este viajecito, o sea, toda la parte previa de guionado y toda la parte posterior de postproducción. O sea que en total el proyecto tiene unos cuatro años. Bien, y contemos algunas de las historias que cuentan estos capítulos, que son muy divertidas, como unas que tienen que ver con unas cortinas, una terapia de pareja, una aplicación que se llama Pibitos Ya, como para adoptar un poco más rápido, fotos carne. Sí, la idea es como que... Al principio la veníamos como una serie de humor, y si bien el género es comedia, como que nos gusta decir que es un humor existencial, porque en realidad los temas que toca, como que son temas que de alguna manera nos interpelan, o nos gusta dejar alguna pregunta abierta. Yo te iba a preguntar qué era eso del humor existencial. Sería eso, como para definir el tono más bien de la serie, que no es un humor por ahí tan directo. Entonces, en algunos capítulos, no sé, autos y motos tienen una cosa mucho más directa. En general no es un humor tanto del gag, sino que hay como construcción de personajes, etc. Y eso, como hablar de determinados temas que por ahí nos interesa hablar desde la perspectiva del humor, que hace que todo sea un poco más liviano. Como una terapia, por ejemplo. Ahí está. Una terapia psicológica, pero que integra cosas alternativas, que es algo que vivimos muy a menudo. Exactamente. Como esa fantasía de curarse también en la paciente. Bueno, después está Fotos Carne, que es un carnicero del barrio Goes. Es el moncho alicio de Máquita. Que es el moncho. Está robado eso. Eso es como jugar con Messi, increíble. Que bueno, es como un carnicero, como que se tiene que sobreadaptar a la actualidad y termina siendo vegano, influencer. Terapia de pareja. Es una pareja de padres jóvenes que tienen una terapia alternativa en los objetos del parque Rodó, los objetos chocadores. Después está Julián, que es un joven, que representa bien como la indecisión de nuestra generación, como la multiplicidad de opciones y él no se puede decidir ante un color de cortinas para su cuarto. Y se le vienen todo como las dudas existenciales a partir de esa simple decisión. Después está Verdada Media, que es un noticiero, en el que los periodistas están de medias y dicen Verdades a medias. Excelente. Eso es excelente. Pirito, ¿ya es una app para adoptar bebés? Y Futuro Uruguay, la idea era como paradear un poquito con el patriotismo futbolero y de alguna manera como el falso patriotismo y el poco amor a la patria. Muchas cosas son de uno, uno los ha vivido, por ejemplo, esa de Futuro Uruguay, uno dice, bueno, es eso clásico de ir a una función de cine que justo pasa en el himno, quienes se paran y quienes no se paran, los que se paran empiezan a mirar mal a los que no se paran. Eso de hecho me pasó. Me imaginé. Yo estaba viviendo Buenos Aires y justo vine para el cumple de mi madre, que es el 18 de mayo, o sea, la botella de las piedras, y filmo al cine y realmente vino un pibe como que se quedó sentado y la gente empezó como, che, no te parás, no sé cuánto, todo lo demás es un invento, pero el punto de partida es real. Y usaste mucho, vos que sos el guionista, usaste mucho cosas autobiográficas para el puntapié inicial de cada uno. Y en varias sí, el de las cortinas, por ejemplo, o sea, es algo que me pasó a mí comprando cortinas, obviamente que exagerado, a la mil no estoy tan loco. Y después algunos fueron, es como juego de palabras, ¿viste? No sé, verdad medias, tal, noticiero, y de ahí como inventar algo, personajes que fueran divertidos. Hubo algunos que me aparecieron más como desde el inconsciente, como soñando, me desperté tipo diciendo terapia de pareja, audito de chocadores. Y ahí, fotos carnes lo mismo, como que me apareció medio entredormido el juego de palabras y a partir de ahí fue como que desarrollé. ¿Y cómo se mantiene el humor cuando son unitarios? ¿Cómo decís, a lograr una coherencia en el tipo de humor, en el timing, en lo que buscás, cuando en realidad cada uno se puede ver por separado y cuentan historias muy distintas? Sí, creo que eso sucedió como naturalmente, digamos, como al escribirlo yo, como que tal, es lo que me sale, digamos. Y igual, de todas maneras, parece que hay algunos capítulos que como que el humor no es igual en todos los capítulos. Es verdad. Como que hay algunos que son más eso, más del disparate y otros como que tratan de construir algo, de dejar algo ahí medio abierto, como el de la terapia, el de la psicóloga o el de la terapia, el de los chocadores, el de las cortinas. Es verdad. Sí. Bueno, veamos un adelanto de esta serie uruguaya que se llama No hay nadie y seguimos conversando con Joaquín Bravo, su director. No hay nadie. Solo somos una raza de primates en un planeta menor de una estrella. ¿Viste cuando abrimos? Una alegría espectacular. Cortamos un segundo, por favor. ¡Incogible! ¡Sucia! Vengo por unas cortinas. Buenos días. No, no, no. Yo no toco dinero porque opaca el shimpi. ¡Logadicta! ¿Cómo anda mi barra querida de Instagram? ¡Uruguay pa' todo el mundo! ¡Uruguay! Nunca alcanzamos, la verdad, pero tampoco estamos del todo alejados de ella, ¿no? Bien. Este programa contiene imágenes que pueden afectar sensibilidad, generar gastritis, hipertensión, perdida del apetito y nadie debería mirarlo. Estábamos viendo un resumen de esta serie que se llama No hay nadie de Comedia Uruguaya que se puede ver en la plataforma de la Universidad 3 de Febrero de Argentina de manera gratuita y estamos conversando con Joaquín Bravo, con su director. Es muy buena la selección de los actores. Hablanos un poquito de cómo llegaste a cada uno. Sí, fue un trabajo que hicimos junto con Valentina Britos, que es la directora, o sea, hacemos juntos la dirección de actores, ella es la directora de actores de la serie y en general fueron, no fue que abrimos castings, o sea, no fue que hicimos castings abiertos sino como más bien gente que conocíamos y sabíamos que podía funcionar como en este tono y en general amigos o gente de la vuelta les dijimos si querían venir a hacer un casting y ahí fuimos eligiendo y aparecieron algunos actores que encarnaban muy bien los personajes, o sea, que estaban muy bien con el tono y también hay actores que se repiten como Pilar Roseló que está en varios capítulos como que es bien el tono que ya tiene es como muy de, de la serie algunos actores que hemos visto en cine uruguayo está la voz de Gabriel Calderón está la voz de Gabriel Calderón sí, buenísimo sí, eso estuvo re bueno bueno, está la voz de Martín Carabal también sí, del comedante argentino que eso es un lujo porque es un referente así como de la comedia rioplatense argentina más que nada que ahí llegamos a través de un tres y está eso, cómo me interesa hacer, cómo es el vínculo con la Universidad tres de febrero que tiene productos de humor como nos hemos acostumbrado a los que nos gusta la comedia que lo vamos a buscar ahí pero son más bien argentinos o sea, cómo llegás a esa unión y a ese objetivo de bueno, que se difunda de manera gratuita sí, un tres tiene como muchos de los referentes por lo menos para mí de la comedia están ahí o sea, Piro Yanqui sacó sus primeras series ahí total Garabal, Korovski, etcétera y en realidad cuando ya Korovski de División Palermo que lo vio mucha gente o sea, muchos de ellos arrancaron por la un tres que es la Universidad tres de febrero exactamente en realidad ya cuando empecé a escribirla ya imaginábamos como que podía ser para ahí viste porque este formato corto en realidad o sea, es una serie web de capítulos cortos duran ocho o nueve minutos cada uno como que creíamos que era para ahí tampoco hay muchas más plataformas que habiliten este formato y en algún momento nos contactamos con ellos como que le mandaron una carpeta antes de empezar a filmar que quedó ahí en el Ether y al tiempo le volvimos a escribir al tiempo contestaron que les había llegado así que estaban muy demandados y que les copaba y ahí empezaron a ser coproductores de la serie ellos pusieron la postproducción de sonido y te ponen la difusión entonces entran como coproductores minoritarios muy bien y ahora estás trabajando en algún otro proyecto además o abocado a la difusión de No Hay Nay y ahora sí viene como esta etapa de cómo capitalizar este laburo donde ahora vamos a ir a Bilbao a este festival si todo sale bien vamos a estar ahí como si viene una etapa más como de distribución y de ver qué posibilidades hay para seguir haciendo porque este proyecto lo hicimos con el fondo de la intendencia de Montevideo Filma y que si bien fue una tremenda ayuda también es como tuvimos que poner mucho laburo nuestro mucha inversión como una inversión porque habrá mucha gente que pregunte bueno qué ganan ellos si se difunden gratuita pero en realidad también es una plataforma para nuevos productos sí, en realidad la idea es eso que se vea y que puedan surgir posibilidades sobre todo de financiamiento para seguir haciendo también es como aprender un poco de lo que hicimos que esta patriada estuvo buenísima y estamos súper contentos y tiene tremendo reconocimiento y todo lo demás pero digo es una vez en la vida porque ahora como que ya nos gustaría tener como poder financiar desde la escritura como hacerlo de una manera que sea más viable para que todos cobren y que pueda ser un trabajo imagino que el montaje fue algo muy importante porque al ser humor necesitás que vaya al ritmo que vos quieras para que genere un remate en el momento justo sí, sí, sí el ritmo el montaje es todo sí tuve ayuda Karen Antunes que es además con quien aprendí a editar cuando empecé a elaborar en este medio tipo 2011 laburamos para Sebastián Cerveñansky y ella también laburaba para él ella está en México ahora edita para Netflix y no sé qué y ella editó uno de los capítulos después otro de los capítulos también lo editó Maggie Mieres Pablo Llanes editó otro y el resto la mayoría los terminé editando yo yo también soy editor entonces como que me costaba un poquito soltar y está bien porque en este caso guionista y director y es como que se termina de guionar ahí también sí bien bueno entonces recomendamos que la vean qué comentarios te han llegado para cerrar de todos estos festivales en los que estuvieron algo que te haya llamado la atención porque tiene cosas que son muy uruguayas y otras son súper universales me llamó la atención como el reconocimiento en países tan ajenos como que podía decir por ahí si bien la serie no tiene tampoco un humor que digas que es súper local tiene como guiños que son muy de acá y que en eso sobre todo como que en Estados Unidos que por ahí me hacía la idea de que es una idiosincrasia bastante diferente haya tenido buena acogida me llamó bastante la atención y me encanta cuando alguien me dice que se sintió identificado con algún personaje o con algo de lo que pasa en la serie porque digo ah que bueno me posó con la indecisión de la cortina no con una cortina pero creo que hay mucha gente que se va a sentir identificada Joaquín Bravo muchísimas gracias a vos felicitaciones les recordamos que estamos hablando de la serie no hay nadie que ya se puede ver en la plataforma de la universidad 3 de febrero argentina de la 1.3 de manera gratuita así que bueno si la ven la comenta que eso también le sirve a los realizadores muchas gracias gracias a vos